entonces vamos a vamos a comenzar hola qué tal los saludo les habla Ángelo Rico y bienvenidos a a este comité de inversiones que estamos realizando de manera extraordinaria este día domingo veinticinco de septiembre del año dos mil veintidós son las nueve de la noche con treinta y ocho minutos antes de de empezar recordarle a los socios Elite y Gold que que están que están en este comité express que tendremos el comité de inversiones con ustedes este próximo jueves veintinueve de septiembre este jueves veintinueve de septiembre tendremos el comité habitual que tenemos cada quince días el comité que estoy que estamos realizando el día de hoy es extraordinario y está pensado está abierto para para todo para todo el mundo vale entonces eh entonces que lo tengan en cuenta y y bueno vamos a comenzar este comité es muy especial porque lo que vamos a hacer a continuación es un repaso fundamental y a continuación un repaso técnico y gráfico de los mercados vamos a explicar algunas cosas que son interesantes hacia el final del comité vamos a eh explicar brevemente vamos a ofrecer algunos tips para que ustedes puedan valorar por su propia cuenta eh oportunidades de inversión eh pero antes de seguir este disclaimer toda la información ofrecida en este directo es absolutamente educativa y tiene eh objetivos divulgativos y no se pueden tomar o considerar como recomendaciones sugerencias o consejos de inversión cualquier decisión que vayan a tomar debe basarse en su propio análisis y eh teniendo como criterio principal su perfil de riesgo y sus preferencias entonces aquí yo puedo decir hasta misa pero como estamos entre personas adultas cada uno de ustedes es responsable como debe de ser como es normal pero no sobra decirlo cada uno de ustedes es responsable de sus propias decisiones porque aquí eh pues no nos queremos convertir en el papá de nadie porque además creo que no creo que no hay niños o bebés en el comité perdónenme que lo diga tan expresamente pero es que a veces parece que no se puede decir nada porque hay que responsabilizarse por todas las acciones que personas adultas vayan a a hacer y creo que eso no es el plan cada uno tiene que hacer su propio análisis y todo lo que yo voy a decir aquí debe ser tenido en cuenta sencillamente como mi manera de pensar y puedo estar absolutamente equivocado y yo soy una persona que se ha equivocado 40 mil millones de veces en la vida vale entonces tómenlo así esto es educativo es divulgativo y el objetivo es aprender vamos a seguir aquí y vamos a ir por partes para que no haya diferencias entre personas que apenas comienzan y personas que ya tienen experiencia en los mercados qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en bolsa pues yo creo que la mayoría de nosotros lo sabemos y es que los mercados están cayendo de manera brutal es un movimiento bajista muy potente lo que ahora mismo estamos observando y esto que ahora mismo está ocurriendo afecta a todos los mercados observen que en esta lámina se observa en color amarillo los commodities aquí se incluyen todos los commodities materias primas energéticas metales preciosos metales industriales materias primas agrícolas todo lo que a ustedes se les ocurra está aquí de amarillo commodities de color verde el mercado de bonos o de renta fija y de color azul oscuro está el mercado de acciones o de stocks observen que de todos el que realmente está ofreciendo una gran caída en los mercados es el mercado de bonos el mercado de bonos o de renta fija está cayendo prácticamente el doble de lo que está cayendo el mercado de acciones a continuación lo vamos a comentar pero por si se me olvida mi sugerencia con el mercado de bonos es primero si no entienden qué es el mercado de bonos o de renta fija les sugiero revisar estudiar realizar sus propias búsquedas porque como es el mercado que más está cayendo probablemente sea un mercado que ofrezca muchas oportunidades no digo que ahora mismo pero sí que pienso que el mercado de bonos va a ofrecer oportunidades muy potentes en un futuro muy cercano vale cuál es mi sugerencia ustedes vayan estudiando pero apúntense lo que les estoy diciendo porque a veces es más fácil buscar entre sabiendo los conceptos clave o las palabras clave para buscar entonces primera palabra clave mercado de bonos si no entienden cómo funciona un mercado de bonos estudien lo búsquen lo hay muchísima información en internet y allí se podrán podrán salir de podrán aprender muchísimo y lo segundo es que si alguno de ustedes se quiere beneficiar del mercado de bonos mi sugerencia es que se busque un fondo de inversión que esté enfocado en renta fija es decir en bonos que pueden ser bonos corporativos emitidos por empresas o bonos de deuda pública que son emitidos por los gobiernos en esencia aunque los mercados de bonos o de renta fija es renta fija y no renta variable como si son las acciones como los fondos de inversión tienen que valorar los bonos a mercado es decir tienen que realizar valoraciones diarias a mercado ellos lo que tienen que hacer es valorar en términos de precios su cartera de bonos si el precio anterior era 100 y ahora mismo la cartera de bonos es 50 probablemente allí haya una oportunidad porque en algún momento el mercado de bonos se va a recuperar pero como son valoraciones a precios de mercado si no están acostumbrados a la volatilidad o al riesgo y además no lo entienden por eso aquí la variable clave es entender es comprender el peor adversario de los inversionistas somos nosotros mismos cuando hacemos cosas que no entendemos entonces lo primero es entenderlo por eso la primera recomendación es buscar indagar investigar aprender aquí no lo podremos profundizar porque no nos daría la vida o no nos daría la noche para hacerlo y cuando ya aprendan entiendan y más o menos se familiaricen con determinados conceptos en el mercado de bonos mi sugerencia es que busquen fondos de inversión enfocados en bonos porque allí pueden existir una gran variedad de oportunidades existen bonos corporativos emitidos por empresas bonos deuda pública emitidos por gobiernos bonos de baja calidad bonos de mediana calidad bonos de sugerencia es que se enfoquen en bonos de la más alta calidad cuando uno analiza fondos de inversión en los eeuu en europa etcétera en la ficha técnica se explica si la calificación de riesgo de la cartera de bonos que cada fondo de inversión tiene entonces lo que lo que tienen que buscar es que la mayoría de los bonos tengan calificación de alta calidad que es triple a doble a o como mínimo calificación a porque por debajo de eso empieza a existir riesgo de impago del principal de los intereses se los dejo aquí porque no es el objetivo pero solamente quiero despertar curiosidad y quiero despertar las ganas por aprender entonces la primera el primer lo primero que les dé les quiero dejar caer los mercados están cayendo pero lo que más cae a diferencia de lo que la mayoría de la gente cree no son las acciones sino los mercados de bonos y a continuación lo entenderán por qué observen seguimos con el mercado de bonos este es el mercado el valor global del mercado de bonos observen que por aquí arriba yo creo que tendríamos en términos de precios un precio promedio para el mercado global de bonos de 70 en términos de su capitalización de mercado y ahora mismo está en 57 es decir aquí hay una gran caída que es más de lo que de lo que de lo que acaba de comentar creo que gran parte de las oportunidades que va a dejar esta esta crisis en los mercados esta crisis bursátil gran parte de las oportunidades estará en los mercados de bonos por eso es importante es importante que lo que lo analizan que lo analicen que lo aprendan y si es posible que busquen oportunidades especialmente a través de fondos de inversión de renta fija ahora cuáles son las dos principales variables o drivers que están moviendo a los mercados de una parte tenemos ayer un poco el que es el presidente de la reserva federal de los eeuu el ahora mismo es quien tiene que liderar una política monetaria que es restrictiva que consiste en dos cosas la primera de ellas subir los tipos de interés y la segunda de ellas retirar dinero de la economía esto se le denomina secar la economía y cara a los mercados y a través de estas dos variables subiendo los tipos de interés y retirando dinero de la economía intentan inducir una recesión e induciendo una recesión se intenta controlar a la inflación entonces ese es el papel que ahora mismo juega Jerome Powell como presidente de la reserva federal inducir una recesión para controlar a la inflación y este otro es Vladimir Putin que es el presidente de la reserva federal de los estados unidos él él no perdón es Vladimir Putin es el presidente de la confederación rusa él está a cargo de Rusia y como tal es el líder que ha ejecutado esta invasión sobre Ucrania una invasión que ahora mismo está encallada una invasión que ahora mismo no le está saliendo de la manera en la que él pensaba que sería una invasión rápida lo que Adolfo Hitler denominaba en la en la segunda guerra mundial como el blitzkrieg que era la la invasión rápida esta esta invasión a toda marcha si ustedes recuerdan en la segunda guerra mundial a través del blitzkrieg Adolfo Hitler invadió Polonia invadió República Checa invadió en los Sudetes invadió eh 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 cruzó la línea Maginov e invadió la más de la mitad de Francia invadió eh países bajos pero es que esto lo hizo en menos de un año eh y es prácticamente lo que quería hacer Vladimir Putin con Ucrania invadirla en dos días someter Kiev e imponer un gobierno títere eso no ocurrido y de hecho Ucrania ahora mismo está tomando la iniciativa eh en en la en la guerra eh Rusia está teniendo muchísimas bajas pero aquí el problema es dedos es primero geopolítico nadie sabe cómo podría responder Vladimir Putin a esto eh eh profundizando el conflicto agravándolo utilizando armas químicas o incluso utilizando armas atómicas si utiliza armas atómicas pues no me preocuparía porque es el fin del mundo y pues si es el fin del mundo pues la menor de nuestras preocupaciones será la bolsa lógicamente eh y de una parte está la geopolítica y de otra parte está el componente económico que será bastante probable que muchas de las muchas de las eh de las de las de las respuestas de Vladimir Putin sean a través de no enviar ni gas ni petróleo a la Unión Europea y eso se va a sentir mucho sobre todo ahora que que empieza el invierno entonces estos creo que son los dos grandes protagonistas de de la caída que ahora mismo observamos en los mercados ¿Vale? Estos son los dos drivers principales ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué los menciono? Porque si lo más importante ahora mismo para los mercados son los tipos de interés y la política monetaria en los Estados Unidos y de otra parte es Vladimir Putin y los movimientos que él realice en términos de eh la invasión de Ucrania y en términos de cómo responde a las sanciones económicas del mundo occidental pues creo que eh debemos estar muy atentos a lo que ocurra con con estos dos factores. Un tercer factor que es de eh que es básicamente por decirlo de alguna manera de última hora es algo que alguien que está conmigo eh que es eh cliente del servicio de asesoría de inversiones me decía Ángelo estuve en una reunión de altísimo nivel en Inglaterra y había gente muy top de China y ellos comentaban que había un golpe de estado en China y comentaron cosas en ese sentido eh yo soy una persona que leo muchísimo noticias y yo no había visto una noticia en este sentido eh entonces eh me puse investigar hay una noticia que parece fake news pero está allí 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 en el sentido de que hay un golpe de estado en China y que Xi Jinping está bajo arresto eh dentro de pocos días se celebraban las elecciones para presidente dentro del partido comunista chino y Xi Jinping que es el actual presidente de China pues era el 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 era el 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 virtual ganador porque en China no hay democracia en China está el partido comunista y los únicos que votan son los eh partícipes del partido comunista los que son los que pertenecen al politburo o los que están allí en la junta directiva del partido comunista eh es es una noticia muy importante porque si se llega a confirmar pues es un movimiento de placas tectónicas por la fuente yo creo que la noticia es cierta pero yo en estos en estos casos yo me pongo en los zapatos de por ejemplo si yo estoy en China y hago parte del partido comunista chino yo que hago salgo a decir que acabamos de arrestar al líder supremo o tapo la noticia mientras hago los movimientos internos y ponemos un nuevo presidente y cuando todo esté bajo control ahí si saco la noticia para mí esto es lo que está ocurriendo ahora mismo esa noticia se está tapando y ellos en este momento están haciendo este este acomodamiento de de en el centro del poder y solamente cuando esto esté totalmente resuelto van a decir pues sí pues mira arrestamos a Xi Jinping lo matamos lo desaparecimos pero tenemos nuevo presidente y aquí nadie puede hacer nada porque tenemos todo bajo control yo creo que si lo dije si soltaran la noticia sin tener un nuevo líder supremo para ellos podría representar caos o podría representar la oportunidad para que un enemigo extranjero o un enemigo interno pudiera ir contra ellos entonces yo creo que va un poco en ese sentido yo creo que la noticia es cierta y que la conoceremos en no en unos pocos días pero de momento no hay nada confirmado yo creo que es una noticia que se que se confirma recuerden amigos apagar el micrófono apagar el micrófono porque yo soy hombre yo no puedo pensar en dos cosas al mismo tiempo me distraigo me distraigo muy fácil vale entonces tener en cuenta estos factores jeroen powell vladimir putin y china ahora porque están cayendo los mercados porque está cayendo especialmente el mercado de bonos porque están subiendo los tipos de interés esto que aquí tengo es el índice will share de 5 mil acciones en los eeuu y estos son los movimientos en los tipos de interés de hecho por ejemplo si nosotros buscamos FED fonts ray encontraremos unos gráficos muy muy chulos aquí vamos a ceder al reservo no vamos a poner aquí todavía acabo de ver que se me hizo a ver que por aquí lo había visto bueno si nosotros vemos los movimientos en los tipos de interés en los estados unidos veremos un movimiento del cista muy potente en las tasas de interés que se me hizo espérenme por favor que por aquí lo tenía a la mano y se me se me ha perdido pero bueno no esto no esto está desactualizado bueno el hecho es que el los estados unidos ahora mismo se están subiendo los tipos de interés esto yo lo he comentado en público y pero lo comento aquí con ustedes la bolsa seguirá cayendo tal como yo lo estoy dibujando aquí hasta que se encuentre con los tipos de interés porque cuando los tipos de interés lleguen a un determinado nivel y la inflación comience a caer los tipos de interés comenzarán a ser recortados y cuando las expectativas de los mercados es que los tipos de interés comiencen a ser recortados en ese momento la bolsa volverá a subir pero mientras los tipos de interés continúen subiendo y la inflación todavía se muestre fuerte entonces la bolsa seguirá cayendo porque estará anticipando recuerden que todo esto funciona en función de las expectativas la bolsa seguirá cayendo porque las expectativas serán que los tipos de interés sigan subiendo porque eso van los tipos de interés sencillamente porque existe una cosa que se llama espiral inflacionaria la única forma de controlar la inflación es a través de una recesión no existe otra manera una recesión es lo que está descontando los mercados cuando la recesión cuando la recesión sea evidente esto funcionaría de la siguiente manera por favor prestar prestar un poco de atención a ver si no un momento a ver si bueno esto esto funcionaría de la siguiente manera prestar atención aquí voy a usar esto como pizarra utilizar esto como pizarra esto funciona de la siguiente manera esta es la economía esta es la economía la economía sube y a medida que la economía sube la inflación también sube a medida que la economía sube la inflación también sube después de que la inflación comienza a subir esto es esto tiene rezago temporal es decir primero es la economía después la inflación y después son los tipos de interés es decir los tipos de interés suben como respuesta a la inflación y la inflación sube como respuesta a la economía entonces suben los tipos de interés para intentar controlar la inflación cómo se controla la inflación induciendo una recesión es decir la respuesta aquí es recesión en algún punto la economía comenzará a desacelerarse a enfriarse este es el momento en el cual estamos la economía se está enfriando pero en algún momento la economía esta desaceleración tiene que comenzar a tomar velocidad es decir la economía tiene que comenzar a caer cuando la economía muestra esta caída esto se podrá observar a través de un aumento en las tasas de desempleo en el recálculo de crecimiento económico esto se conocerá a través de muchos indicadores macroeconómicos que nos irán mostrando en esta dirección el sector inmobiliario también ayudará cuando la economía comience a caer en ese momento para el mercado será muy claro que definitivamente la inflación comenzará a caer cuando la inflación comience a caer los tipos de interés durarán algún tiempo subiendo todavía pero en algún momento los indicadores de la economía tomarán velocidad en la dirección de una recesión la inflación todavía sigue arriba pero la economía busca profundidad cuando esto sea así es cuando los mercados que voy a colocar aquí de color verde es cuando los mercados los mercados están cayendo porque los tipos de interés están subiendo cuando la economía busque profundidad y la inflación se comience a debilitar a pesar de que los tipos de interés continúen altos será en ese momento cuando los mercados que es de color verde comenzarán a subir los mercados comenzarán a subir cuando la economía comience a caer ¿por qué? porque cuando la economía comience a caer los mercados comenzarán a descontar recortes en los tipos de interés pero claro cuando se comiencen a recortar los tipos de interés tendremos niveles de que se podrían llamar de subvaloración es decir los precios de distintos activos estarán muy subvaluados estarán muy deprimidos y entonces estos tipos de interés se comenzarán a recortar le darán impulso a la bolsa que además tiene otro impulso adicional por el incentivo de los bajos precios este es como la dinámica o este es como la secuencia de como tienen que ocurrir los eventos para que ustedes se familiaricen con lo que tiene que ocurrir la única forma de cortar una espiral inflacionaria es a través de una recesión porque la recesión es lo que cortará con la inflación ahora ¿por qué los mercados caen fuertemente? esto que ustedes están observando son subidas de los tipos de interés esta subida es la que tenemos ahora mismo este es el ciclo actual este de aquí esta subida de color azul pero es que también tenemos vamos a colocar esto de color rojo tenemos la subida de tipos de interés que ocurrió en 1994 la subida de tipos de interés que ocurrió en 1983 en la era de Paul Volcker este era el inicio de la administración de Ronald Reagan esta es la subida de tipos de interés que empezó a ocurrir en 2004 esta subida de tipos es el origen de la crisis subprime que estalló a partir del año 2007 como la mayoría de las hipotecas estaban a tasa variable cuando comenzaron a subir los tipos de interés todas estas hipotecas a tasa variable se dispararon en la cuota mensual y en aquel momento había la mayoría había muchos clientes denominados ninja que es no income, no jobs, no assets es decir, sin ingresos, sin trabajo y sin activos cuando subieron los tipos de interés y les subieron la cuota todas estas personas se declararon en bancarrota todos los ninjas se declararon en bancarrota y como el sistema financiero estaba lleno de hipotecas subprime es decir, hipotecas con titulares ninja entonces estas hipotecas valían cero el mercado, los bancos estuvieron a punto de la bancarrota y casi todo el mundo se va a la bancarrota y está aquí la subida de tipos de interés que comenzó en 2015 pero que finalizó abruptamente a principios del año 2020 cuando apareció el COVID y los tipos de interés fueron recortados pero yo lo que les quiero decir a ustedes es lo siguiente observen la pendiente de esta subida de 2015 esta es la pendiente es decir, ¿qué es la pendiente en términos de gráfico? es la velocidad de la subida la pendiente me indica la velocidad observen la pendiente de 2015 observen la pendiente de 2004 es más veloz la de 2004 observen la pendiente del año 1999 es menos veloz la del año 99 que la del año 2004 observen la pendiente de la subida de los tipos en el año 1994 y observen la pendiente actual los tipos de interés están disparados hoy nunca los tipos de interés se habían subido tan rápidamente eso es lo que me muestra la pendiente nunca se habían subido tan rápidamente como hoy ni en 2015 ni en el 83 ni en 2004 ni en 1994 ni en 1999 el ciclo actual en la era moderna es el ciclo de subida de tipos de interés más rápido de la historia por eso los mercados caen ahora mismo de manera tan fuerte ahora ¿qué es lo que se busca? vamos a vamos a ver si esto sí lo encuentro M1 Estados Unidos esto sí esto sí tiene que estar agregados monetarios ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? observen que desde el año 2020 la masa monetaria en los Estados Unidos se disparó se disparó de hecho hay cálculos que que indican que solamente en los últimos dos años se imprimieron se imprimieron el 40% de todos los dólares de la historia los dólares tal como los conocemos ahora se comenzaron a imprimir a partir del final de la guerra civil americana en 1860 o en 1865 antes de eso existían los dólares confederados y los dólares del sur los dólares del norte los dólares confederados los dólares no durante la guerra civil habían 40 mil dólares diferentes porque todo el mundo se estaba dando bala con todo el mundo y todo el mundo imprimía dinero para financiar para financiar la guerra civil pero a partir del final de la guerra civil americana apareció el dólar tal como lo conocemos ahora que son casi 200 años son más de 150 años de historia pues bien el 40% de todos los dólares fueron impresos entre 2020 y 2021 el 40% que es lo que está ocurriendo ahora mismo con la cantidad de dinero que circula en la economía está ocurriendo algo que se denomina el tapering que es el tapering durante la crisis ocasionada por el COVID pero esto comenzó con la quiebra de Lehman Brothers en el año 2008 lo que hizo la Reserva Federal fue imprimir dinero y comprar títulos emitidos por el gobierno que era la manera o es la manera que tienen los gobiernos para financiar el déficit fiscal el gobierno emite bonos de deuda pública se los compra la Reserva Federal le entrega el dinero al gobierno para que gaste y la Reserva Federal se mete esos bonos en el balance entonces entrega dinero al gobierno y a los mercados y se queda con los bonos en el balance ¿qué es el tapering? salir a vender esos bonos en el mercado entonces en la práctica lo que hace es vender bonos la venta que es recibo dólares y entrego los bonos entonces los dólares que es masa monetaria me la quedo en el balance la saco del sistema y eso es lo que está ocurriendo en este momento se está reduciendo la cantidad de dinero que circula en la economía eso es lo que se conoce como el tapering ahora ¿por qué es importante el tapering? ¿por qué es importante para nosotros los inversionistas esto que está haciendo la Reserva Federal que es por un lado subir los tipos de interés y por el otro lado retirar dinero de la economía es importante por lo que está ocurriendo ahora mismo observen esto es la cantidad de depósitos en bancos americanos es la primera vez en mucho tiempo que este dato está en términos negativos ¿por qué está en términos negativos? porque cada vez los americanos se quedan sin ahorros cada vez tienen menos ahorros menos colchón financiero y ahora están tirando muchísimo de tarjeta de crédito para mantener los niveles actuales de consumo de hecho la economía americana no ha comenzado a caer porque la gente está manteniendo artificialmente el consumo a través del uso exagerado de tarjetas de crédito esto se irá cortando a medida que los tipos de interés se aumenten y a medida que la cantidad de dinero que circula en la economía se vaya retirando este es un primer síntoma que cada vez la gente tiene menos dinero no solamente menos dinero para gastar para consumir sino menos dinero para invertir porque esto es importante todo esto que estoy explicando es para poner en contexto ¿vale? porque esto es importante por lo siguiente y aquí pongo de ejemplo el bitcoin esto que está de color azul son los cambios en el precio del bitcoin y esto que está de color naranja es la cantidad de dinero y equivalentes de efectivo que circula en la economía observen que el bitcoin sube porque la cantidad de dólares que circulan en la economía sube y el bitcoin cae porque la cantidad de dinero que circula en la economía cae por eso es que a veces estas peleas que uno ve en las redes sociales sobre que el dinero fría del bitcoin es una tontaina porque al final el bitcoin sube cuando hay dólares y el bitcoin cae cuando faltan dólares y aquí nuevamente el bitcoin sube porque hay dólares y vuelve y cae porque faltan dólares pero esto que ocurre con las variaciones en el precio del bitcoin no solamente ocurre con el bitcoin esto ocurre con todos los activos ¿qué quiere decir esto? que el dinero y la cantidad de dinero que circula en la economía es una variable fundamental para los mercados si existen excesos de dinero seguramente observaremos exuberancia irracional en la bolsa es decir la bolsa mostrará un rally pero si falta el dinero entonces la bolsa lo que nos mostrará es un sell off que es lo que ahora estamos observando ¿vale? ahora observen que nosotros decíamos aquí al principio que la reserva federal está subiendo los tipos de interés que es esta línea de color azul observen que los tipos de interés cayeron cuando apareció el COVID y los tipos de interés comenzaron a subir cuando apareció la inflación y ya sabemos que esta subida de aquí es la subida más rápida en 50 años prácticamente por lo menos en la era moderna entonces ¿qué es lo que ocurre cuando suben los tipos de interés como es lo que está pasando ahora mismo? que la curva esto que estamos observando en este momento es la curva de tipos de interés en los mercados de bonos para que se entienda voy a explicar esto a través de utilizando mi plataforma de trading como pizarrón por favor prestar atención vamos a suponer que esto es un gráfico de un mercado de bonos está este eje es el factor tiempo este es el momento cero y hacia acá nos vamos moviendo en el tiempo desde cero hasta infinito hasta n tiempo y esto de aquí arriba son los rendimientos esto es mercado de bonos de hecho esto que voy a explicar a continuación es prácticamente una introducción al mercado de bonos esto que voy a dibujar ahora mismo es una curva de rendimientos típica de un mercado de bonos saludable observen vamos a vamos a vamos a suponer que este esta rayita que yo estoy poniendo aquí es para un bono que vence en un año esta rayita que yo pongo aquí es para un bono que vence en cinco años esta rayita que pongo aquí es para un bono que vence en diez años y esta rayita que yo pongo aquí es para un bono que vence en 30 años. Observen que a medida que aumenta el tiempo, vamos a suponer que este bono que vence en un año nos da un tipo de interés del 2%. Vamos a suponer que este bono que vence en 5 años me ofrece un tipo de interés del 3%. Vamos a suponer que este bono que vence en 10 años me ofrece un tipo de interés del 5% y que este bono que vence en 30 años me ofrece un tipo de interés del 7%. Porque a medida que aumenta el plazo, porque a medida que aumenta el tiempo, también aumenta el rendimiento. Porque claro, a medida que aumenta el plazo, aumenta el riesgo. No es el mismo riesgo invertir a un año vista que invertir a 30 años, porque en 30 años el emisor puede quebrar o puede haber riesgo de crédito o riesgo de mercado o riesgos de contraparte o riesgo divisa. 10.000 riesgos diferentes, pero los riesgos, hay mucha más incertidumbre a 30 años, a 10 años, a 5 años y hay menos incertidumbre a 2 años, a un año, a 6 meses o a un mes. Por eso a medida que aumenta el tiempo, aumentan los tipos de interés. ¿Qué es lo que ocurre con un mercado en el que están subiendo los tipos de interés de referencia como es lo que ahora mismo está ocurriendo? Ya sabemos que esto de aquí es tiempo, yo aquí no me voy a demorar porque creo que ya se entendió y esto de aquí son los rendimientos de los bonos. En un mercado en el que los tipos de interés comienzan a subir es lo que se conoce primero como una curva plana, una curva que se va aplanando. ¿Qué quiere decir esto? Que los bonos que vencen en un año, los bonos que vencen en 5 años, los bonos que vencen en 10 años, los bonos que vencen en 20 años, los bonos que vencen en 30 años, prácticamente independientemente del plazo, prácticamente todos pagan el mismo tipo de interés. ¿Por qué ocurre esto? Porque los tipos de interés de referencia están subiendo. Ahora, a medida que los tipos de interés suben, lo que ocurre es que la curva se invierte. ¿Por qué la curva se invierte? Porque la subida en los tipos de interés empuja hacia arriba más rápidamente a la parte corta de la curva que a la parte larga de la curva. Por eso, por ejemplo, si ustedes me lo permiten, si empiezan a buscar oportunidades en los mercados de bonos, yo preferiría un fondo de inversión que tenga una menor duración que otros fondos de inversión. Busquen estos términos, duración, vencimiento, plazos. ¿Por qué? Porque, claro, para mí, si un bono a 5 años, que si un bono a un año, que es este, rinde el 8%. Y este bono a 30 años, que era este último de aquí, vende, rinde, perdón, que está aquí, rinde, vamos a suponer, recuerden apagar el micrófono, rinde un 5%. Recuerden apagar el micrófono, por favor. Rinde un 5%. ¿Qué prefiero yo? Comprar ese bono con vencimiento en un año o comprar un bono con vencimiento en 30 años. Yo prefiero enfocarme en la curva corta porque tiene menos riesgo y tiene mejor rendimiento que la parte larga de la curva. No sé si se entiende el concepto. Estos temas a veces son complejos, pero yo no espero que ustedes lo entiendan todo, pero lo que sí espero es despertar la curiosidad para que ustedes se pongan a investigar y empecemos a reemplazar miedo por conocimientos. Y allí es donde aparecen verdaderamente las oportunidades. El reemplazar los miedos y las fobias por conocimiento, ¿vale? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, ahora observen que en este gráfico tenemos el mercado de bonos actual, el mercado de bonos hace un mes y el mercado de bonos hace un año. Observen que el comportamiento de hace un año del mercado de bonos es el comportamiento normal que yo les comenté al principio. Una curva de rendimientos que va aumentando a medida que aumenta el plazo, que es lo normal. A menor plazo, menor rendimiento, mayor plazo, mayor rendimiento. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido durante el último año? La curva se ha aplanado. Y, de hecho, esta parte de aquí, este bono a tres años, tiene un rendimiento superior que este bono, por ejemplo, a 20 años y que este bono a 30 años. Entonces, la curva aquí está invertida. ¿Por qué es importante tener esta conciencia acerca de que la curva está invertida? Porque lo que me está indicando una curva invertida es que está anticipando una recesión. No existe ningún indicador adelantado de la economía tan efectivo para anticipar una recesión que una curva invertida. Ya sabemos que una curva invertida es aquella curva en la que la parte corta tiene mayores rendimientos. La parte corta de la curva es esta. Tiene mayores rendimientos que la parte larga, que es esta. La parte larga en términos de tu vencimiento. Este es el mejor indicador adelantado de la economía porque nunca falla en términos de pronosticar una inflación. ¿Por qué nunca falla? Porque las empresas, sobre todo las empresas, financian a corto plazo, con créditos de corto plazo, financian el pago de nóminas, financian el pago de proveedores, financian o realizan rollovers. Es decir, que se aumenten los... Nosotros, para nosotros, lo estamos viendo en términos de oportunidad de inversión porque puedo invertir a tipos de interés más altos. Eso me conviene. Pero no le conviene a la economía desde el punto de vista del que se tiene que endeudar. De hecho, los tipos de interés se suben para que las personas, las empresas y los gobiernos se endeuden menos, por lo tanto, consuman menos, gasten menos e inviertan menos. Y a través de esos factores combinados que se denominan demanda agregada, a través de una menor demanda agregada, se induzca una recesión. Es decir, ese objetivo se persigue y es claro. Pero el hecho es que cuando se invierte la curva, lo que pasa es que los actores de la economía que se endeudan a corto plazo o no se pueden endeudar o se tienen que endeudar a tipos de interés muy altos y esto incluso les puede provocar la bancarrota o la iliquidez. Entonces, por esto es que una curva invertida como la que yo les estoy mostrando ahora mismo es una absoluta garantía de una recesión. Una recesión es pérdidas de empleos, bancarrotas, etcétera. Y eso es lo que ahora mismo están descontando los mercados financieros. ¿Vale? Vamos a seguir. Y esto es un cuadro donde se muestra claramente por qué la curva está invertida. Aquí se muestran los rendimientos. Observen este rendimiento de un bono emitido por el gobierno americano con vencimiento en un mes es el 2,66. Este rendimiento de un bono emitido por el gobierno americano con vencimiento en un año es el 4,13. Y observen este convencimiento en siete años, 3,92. Es menor que el de un año. Está invertida la curva. E incluso el que vence en diez años tiene un rendimiento menor que el que vence en seis meses. Un bono con vencimiento en seis meses tiene más tasa que un bono que vence en diez años. O incluso un bono con vencimiento en 20 años tiene menos tasa que un bono que vence en cinco años o que un bono que esté de 20 años es 3,94, perdón, tiene una menor tasa que estos bonos de aquí que son de más corto plazo. Igual, por ejemplo, este bono de convencimiento en 30 años está con un rendimiento del 3,66 que es mucho menor que prácticamente toda la curva de rendimientos con excepción del bono con vencimiento en tres meses y en un mes. Es decir, aquí las oportunidades realmente están en la renta fija. En la renta fija, señores, habrán oportunidades. Lo que ocurre es que tienen que entenderla, tienen que investigar y se tienen que sentir cómodos invirtiendo en esto, ¿vale? Porque no es lo mismo comprar un bono tuyo que vence en un año que invertir en un fondo de inversión. Tienen que entender. Ahora, lo que todos hemos visto últimamente es la caída de los mercados financieros. Observen este gráfico. Es el índice Standard & Poor's 500. Esto es un gráfico trimestral. Es trimestral. Observen que la tendencia ha sido muy bullish desde la finalización de la crisis subprime en el año 2009. Bullish, bullish. Aquí tuvimos primero esta caída en el año 2019 por la... 2018, perdón, por la subida de tipos de interés y después tuvimos esta gran caída por la aparición del coronavirus. Pero observen que la caída que estamos observando ahora mismo es mucho más importante que la que se observó por el COVID. Si ustedes recuerdan, marzo y abril del año 2020 fueron gravísimos, gravísimos, gravísimos. Pero esta caída, esto... esta caída está muy, muy fea. Muy fea. Ahora vamos a observar, esto es un gráfico trimestral. Vamos a observar este gráfico en múltiples marcos de tiempo. Ahora vamos a observar este mismo gráfico, pero mensual. Nuevamente, esto es 2018. La caída provocada por el COVID y ahora la caída actual. es un mercado bajista realmente. Este gráfico es mensual, es bajista. Ahora, vámonos a un gráfico semanal. Aquí es claramente bajista el gráfico semanal y el objetivo siguiente para el S&P 500 es 3,400. Después de eso, 3,000 y el principal, es decir, la base, el objetivo principal sería la base de esta subida ubicado en 2,800. Este sería el objetivo principal. 2,800 sería una gran caída si llega a 2,800. Sería una caída brutal, una caída salvaje. Ahora, ¿por qué esto es importante ponerlo en contexto? Porque, observen esto. Estos son operaciones de cobertura realizado por hedge funds. ¿Cobertura de qué? Cobertura para un mercado bajista. Observen las operaciones de cobertura en el año 2008 ejecutadas por hedge funds y por institucionales. Observen las coberturas para COVID-19. Mercado bajista. Y observen ahora las coberturas que tenemos ahora mismo para el año 2022. Coberturas. Estamos en máximos históricos y observen que este gráfico está desde el año 2000, es decir, tenemos 22 años de histórico aquí. Ahora, entonces, tenemos institucionales y hedge funds en máximos históricos de cobertura. Ahora, vámonos al siguiente gráfico. Esto es cobertura pero, espérenme, esto es cobertura, espérenme, yo quito algo, pero para traders retail. Estas son operaciones de cobertura, pero para traders retail. Observen que aquí se observan las coberturas para clientes retail. Aquí se observa el nivel que se presentó para el año 2008, 2009. Aquí 2018, recuerden la caída de 2018. Y aquí 2020. En coberturas para clientes retail, estamos en máximos también desde el año 2000. Yo, ¿qué les puedo decir de esto? que es como cuando en este momento es como cuando todo el mundo anticipa algo y tanto lo anticipas que no sé, ya no vería tan claro que ocurriera un evento catastrófico. No lo vería tan claro, la verdad. Cuando tenemos tantas operaciones de cobertura, si ocurre una sorpresa positiva en términos de inflación, la única forma de deshacer la cobertura es realizar la operación contraria. ¿Qué es cobertura? Y a ver, se los explico. Si yo soy un trader retail o soy un hedge fund y yo calculo, yo digo, pues mira, los mercados venían subiendo, 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 pero ahora yo creo que los mercados me van a ofrecer un movimiento bajista vertical y rápido. Si yo ejecuto una operación de cobertura, por ejemplo, a este nivel, entonces, todo lo que caiga en términos de precios desde aquí y hasta el piso, todo esto, toda esta caída, desde mi nivel de cobertura hasta el piso serán beneficios. Esto fue lo que hizo Michael Barry, famoso por esta película de Big Short, el gran corto, una operación de cobertura se puede utilizar prácticamente como una operación en corto, porque yo lo que hago es vender aquí y después comprar aquí abajo. entonces, es una operación en corto en la que todo lo que caiga en el mercado es beneficio para mí. Pero claro, si el mercado por la situación que sea, una situación positiva, un evento positivo en términos de inflación no cae, sino que se da la vuelta y sube, entonces, todo lo que suba el mercado, todo esto que suba el mercado van a ser pérdidas para mí. Ahora, si el mercado se diera la vuelta porque ocurre un evento positivo en términos de inflación, ¿cuál es la forma en la que yo tengo que cerrar estas operaciones de cobertura? Pues haciendo la operación de compra, tendría que comprar. El mercado subiría por el evento positivo en términos de inflación, pero subiría todavía más por los cierres de cortos y por los cierres de operaciones de cobertura. No sé si esto se entiende. Yo no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, pero sí que es cierto que cuando se anticipa tanto algo y ocurre lo contrario, entonces el evento contrario es todavía más potente de lo que se esperaba precisamente por el cierre de cortos y el cierre de operaciones de cobertura y etcétera. Eso para mí, yo no digo que el mercado esté próximo a finalizar la caída, pero sí que pienso que me da la impresión de que tantas operaciones de cobertura, si ocurre un evento positivo en términos de inflación o en términos de recesión, en este momento cualquier dato que nos indique que recesión es bueno, todo lo que sea recesión, desempleo, pérdida económica, todo lo que sea recesión es bueno, ¿por qué? Porque la recesión anticipa una caída en la inflación y la caída en la inflación anticiparía un recorte en los tipos de interés y esto haría dar la vuelta a los mercados si es que sale un dato positivo de inflación aquí, es que salga un dato positivo de inflación o un dato muy negativo de recesión, necesitamos recesión, perdón que suene mal, pero en términos de mercados en este momento se necesitan indicadores macroeconómicos que saquen recesión, que hay recesión, que indiquen que la economía se está enfriando porque esto haría pensar que está mucho más mucho más próxima mucho más próximo el momento de recortes en los tipos de interés. Entonces, otra cuestión que da para pensar, por ejemplo, este es el índice Russell 2000 y es un indicador forward de price to earnings, la relación precio beneficios. Observen que el promedio es esta línea azul clarito, pero observen dónde están los price to earnings ahora mismo para el Russell 2000. Está muy cerca de niveles críticos durante la crisis financiera del año 2008. Niveles de valoración en términos de forward para price to earnings realmente pensaría uno que ya habría cosas atractivas. Ahora, bueno, no quiero seguir con esto porque no quiero, vámonos ahora, esto era para poner contexto, ahora, qué es lo que vamos a hacer a continuación, lo que vamos a hacer a continuación es analizar, primero, vamos a comenzar con índices bursátiles, vamos a analizar todos los índices bursátiles, a continuación vamos a analizar materias primas, a continuación vamos a analizar mercado de divisas y a continuación vamos a analizar algunas acciones que para nosotros representan alguna oportunidad o que en el futuro próximo podrían representar alguna oportunidad. Entonces, prestar atención porque después vamos a ofrecer algunos tips para que cualquiera de ustedes pueda llegar rápidamente a la conclusión acerca de si algún valor que sea de su interés es realmente una oportunidad desde el punto de vista fundamental sí o no. Entonces, vamos a ello, vamos a revisar todos los índices bursátiles y para ello me voy a ayudar con esta tablita. Yo la organizo, coloco esto aquí, esto aquí y vámonos aquí abajo a índices bursátiles, ¿vale? Vamos a índices bursátiles. Este es el índice, vamos a, vamos a, vamos a ver, vamos a un gráfico diario. Vámonos a un gráfico diario. Este es el índice, el índice tecnológico Nasdaq, observen que el Nasdaq nos está ofreciendo un movimiento claramente bajista, la subasta está en absoluto control de los vendedores, tendencia bajista clarísima, pero está visitando aquí este nivel que parecería de soporte. En términos del Nasdaq, si se rompe ese nivel de soporte que es el actual, lo está visitando, observen que ya tendríamos, ahora mismo tendríamos fluidez y valla a la izquierda del gráfico para irnos a ver, yo creería que sería para irse hasta este nivel. Sería para irse directo hasta este nivel que creería yo es el nivel en torno a los 8000 puntos. Estamos en 11300 puntos. Si rompe este nivel de aquí, el actual, tendríamos fluidez y valla a la izquierda del gráfico para irnos directamente hasta los 8000 puntos. Es decir, no hay nada que se oponga entre 11300 y 8000 puntos. Esto que estamos viendo en este momento es el ETF de ARK Innovation, uno de los ETF más famosos del mundo es gestionado por Katie Watt. Lo menciono porque acabamos de comentar el Nasdaq. Este ETF tiene muchas compañías tecnológicas, la mayoría de ellas son compañías desde mi punto de vista compañías basura, compañías de baja calidad, pero lo menciono porque cuando esto comience a subir, es decir, cuando la gente comienza a invertir en basura, es porque ya está decidido invertir en lo que sea. Entonces, a veces es bueno estar atentos a lo que ocurre con la basura. perdónenme si yo utilizo palabras fuertes, pero a veces utilizar palabras fuertes facilita entender determinados conceptos. En el caso del ETF de ARK Innovation de Katie Watt, en este caso pues la tendencia es claramente bajista y también está visitando un nivel de soporte clave. Si lo rompe, si rompe ese nivel, en el caso de ARK Innovation es que no tendría nada hasta los $21,900, ¿vale? Ahora vámonos con el índice Standard & Poor's 500, que ya lo miramos, pero con gusto lo volvemos a revisar. El siguiente nivel está justo en el soporte, es el mismo análisis, justo en el soporte. Si lo rompe, se va directamente a los $3,400 y después a los $3,000. Y esto que estamos observando en este momento es el índice industrial Dow Jones. Esto es subasta de venta, el Dow Jones está intentando respetar este soporte en torno a los $29,800, $700 puntos. Creo que esa ruptura ya ocurrió, el siguiente nivel estaría por aquí, $27,300 y el definitivo sí que estaría muchísimo más atrás. Estaría por aquí en $26,500 para el índice Dow Jones. Vamos a abrir esto un poco para saber qué está en sobrecompra o qué está en sobreventa. Ahora, este es el índice inglés UK de mediana capitalización y de 250 valores. Tendencia claramente bajista para este índice compuesto de empresas de mediana capitalización. Este es el índice FTSE de 100 valores. También tendencia bajista para para el índice FTSE tendencia tendencia bajista. Este es el índice tecnológico dentro del Standard & Poor's 500. Tendencia claramente bajista. Es claramente bajista esta tendencia. Este es el índice el selectivo industrial dentro del SP500. Tendencia claramente bajista. Esto es análisis sectorial. Primero comencé con el tecnológico es bajista. Este es el industrial es bajista. este es el health care que es sector salud también claramente bajista pero no tan pronunciadamente bajista como el industrial o el tecnológico pero sí que es cierto que el sector salud es bastante bajista. Este es sector financiero bajista sector de la energía es bajista y este este movimiento bajista aquí es bastante potente es muy potente este porque incluye un gap en los precios bastante potente ese movimiento bajista en este en este selectivo para energía y este sector consumo defensivo o consumo discrecional mejor claramente bajista esto es un sell off subasta en total control de los vendedores y este es el sector telecomunicaciones que es nítidamente bajista es claramente bajista sin lugar a dudas ahora vámonos a algunos índices europeos este suizerland 20 claramente bajista sweden 30 claramente bajista este es el ibetz 35 claramente bajista el índice portugués de 20 valores claramente bajista es un sell off este es el índice noruego de 25 valores es bajista ahora mismo este es netherlands 25 este de aquí es claramente bajista el índice nikei de 225 valores claramente bajista el índice italiano de 40 valores bajista Hong Kong 50 bajista Hong Kong era una de las plazas financieras más importantes del mundo pero creo que China la está marchitando a posta este es el índice tecnológico alemán claramente bajista Alemania recordemos es una de las economías más perjudicadas por el tema de Putin y el recorte de suministros energéticos en general a todo el entorno europeo pero especialmente Alemania por lo tanto su industria se espera que la economía alemana se contraiga de manera importante los próximos trimestres el hecho es que este es el índice de empresas de mediana capitalización claramente bajista esto es el índice DATS 40 claramente bajista el índice francés de 40 valores claramente bajista el Eurostock 50 claramente bajista este es el Bitcoin claramente bajista aunque en zona de soporte pero ya vimos que el precio del Bitcoin depende de cuánto dinero hay en la economía y en estos momentos los niveles de liquidez están están cayendo de manera dramática y esto yo creo que seguirá afectando al Bitcoin y esto es el índice belga de 20 valores claramente bajista y este es el índice australiano de 200 valores y esto es claramente bajista vamos a analizar el mercado de divisas o al mercado Forex a ver si encontramos en términos de Forex yo lo que le sugiero a todo el mundo es como el mercado de divisas es tan volátil yo lo que sugiero es que nos enfocamos en niveles de sobrecompra o de sobreventa esa es mi sugerencia que nos enfocamos en mirar niveles de sobrecompra o de sobreventa si no lo hay entonces pasemos de largo entonces este es el euro frente al dólar este es el dólar australiano es alcista pero no está en sobrecompra y tampoco está en sobreventa entonces no nos interesa este es el euro pero frente al dólar canadiense creo que es una figura de continuación bajista pero no está en situación extrema de precios este es el euro frente al franco suizo no está sobrecomprado ni sobrevendido por lo tanto no hay oportunidad este es el euro frente a la libra esterlina en este caso sí que está disparado pero todavía no está en sobrecompra todavía no está en sobrecompra pero sí que creo que merece la pena ubicar aquí una alerta de precios ¿qué es una alerta de precios? si esto sigue subiendo y se ubica en sobrecompra yo quiero saber eso entonces para no estar pegado en los gráficos todo el día yo lo que hago es ubicar una alerta de precios en este caso precios mayores o iguales a 0,8985 y cuando eso ocurra se volverá a disparar y yo volveré a revisar este es el euro frente al dólar de Hong Kong claramente bajista pero no está en sobrecompra ni en sobreventa el euro frente al yen japonés tampoco está en situaciones extremas el euro frente a la corona noruega no está en situación extrema el euro frente al dólar neozelandés no pasa nada esto no está cotizando aquí no pasa nada tampoco aquí tampoco veo nada es el euro frente al dólar de los Estados Unidos cotizando a mínimos históricos de toda la vida 0,9667 esto ocurre por la diferencia de tipos de interés entre Estados Unidos y Europa Europa está muy rezagada en términos de su política monetaria y a medida que aumentan los rendimientos en Norteamérica los flujos de capitales globales no solamente los euros sino los flujos de capital de capitales globales se mueven hacia se mueven hacia hacia espérenme se mueven hacia hacia los Estados Unidos entonces por eso el euro se devalúa frente al dólar pero también ocurre con todas las divisas globales ¿vale? aquí tampoco ocurre nada no está en situación extrema esto es la libre exterlina tampoco está sobrecomprado sobrevendido tampoco es aquí libre exterlina frente al dólar canadiense el IISI que está cerca de sobrecompra o sobreventa por lo cual voy a poner aquí una alerta de precios hacia 1.4622 por si se meten sobreventa no perder no dejar de darme cuenta aquí también está la libre exterlina frente al franco suizo muy cerca de niveles de sobreventa entonces aquí voy a colocar esto en 57.5 por si ocurre si el movimiento bajista continúa yo me quiero dar cuenta observen la libre exterlina frente al yen también tiene ganas de meterse en situación de sobreventa entonces vamos a poner esto aquí en 1.54 55 quiero estar atento a esto mejor colocar las alertas de precio que estar mirando gráficos todo el día este si está en sobreventa observen libre exterlina frente al dólar de los Estados Unidos está en sobreventa que sobreventa en términos de RSI niveles por debajo de 20 puntos lo que te dice la academia es que es por debajo de 30 a mí lo que me ha funcionado con la experiencia es que niveles por debajo de 20 aquí esto sería una operación larga en la libre exterlina frente al dólar aquí voy a ubicar aquí una alerta de precios esto es 1.078 colocar aquí 1.078 5 por si cae un pelín más pero creo que allí hay una allí hay una oportunidad de algo vale esta es la lira turca frente al yen japonés no está en situación extrema aquí tengo al petróleo claramente bajista el dólar de los Estados Unidos frente al dólar canadiense frente al dólar australiano perdón alcista frente al dólar canadiense también es alcista y frente al franco suizo también es alcista pero no está en situación extrema sí que hay que vigilar observen el el yen japonés alcista el franco suizo alcista pero sobre todo el dólar canadiense y el dólar australiano está muy cerca de está muy cerca de meterse en situación de sobrecompra sobrecompra es decir es muy bullish entonces vamos a ubicar aquí una alerta de precios 1.5355 precios mayores o iguales y aquí queda la alerta de precios también para el dólar canadiense que está cerca de niveles de sobrecompra niveles mayores o iguales a 1.3633 voy a colocar aquí y va a estar abierto esto hasta el hasta el 27 de marzo me tira este y aquí por aquí abajo tenía el dólar frente al peso mexicano bueno hasta aquí lleguemos con el con el análisis de las divisas vamos a analizar por ejemplo petróleo oil US en mercado continuo este es el West Texas en el mercado continuo es claramente bajista el petróleo y ahora mismo el objetivo está ubicado en 71 70 dólares ese es el objetivo ahora mismo para para el petróleo eh vámonos con el UK UK oil oil UK Cont este es el petróleo de referencia Brent el que cotiza en la bolsa mercantil de Londres también es claramente bajista y el objetivo está ubicado en 75 76 75 unidades monetarias revisemos por ejemplo el precio del oro en mercado continuo Gold Cont claramente bajista y ahora mismo con objetivo principal ubicado en 1500 dólares la onza ese es el objetivo principal ahora del oro vamos a analizar juntos algunos valores que podrían representar alguna oportunidad y yo empiezo por acciones de la máxima calidad recordemos yo siempre hago énfasis en esto en nosotros invertimos nuestro propio dinero pero tenemos preferencia por acciones de la máxima calidad tenemos preferencia por acciones de la máxima calidad solamente acciones de la máxima calidad y en ese sentido comienzo revisando oportunidades vamos a revisar juntos compañías que se pueden considerar de la máxima calidad fundamental vale entonces vamos vamos a ello vamos a ubicar esto por aquí y vamos a ampliar un poco el rango entonces gráfico diario y estas son las acciones de Stanley Black & Decker observen este largo este largo larguísimo movimiento bajista es un movimiento bajista que ahora mismo acumula una caída en torno al 65% desde los máximos una caída muy profunda ahora hacia el final del comité voy a voy a mira se disparó libre esterlina frente recuerden que los mercados ahora mismo comienza a cotizar el mercado forex asiático cierra Asia cuando es madrugada en Europa se cierra Asia comienza Europa y después continúa con mercados americanos por eso prácticamente los 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 mercados forex no cierran prácticamente nunca porque solamente cierran el sábado y el domingo hasta esta hora en ese momento empiezan a cotizar los mercados asiáticos pero vamos a volver a colocar otra alerta de precios aquí alerta de precios a ver vamos a colocar esto en 44 1078 44 y vamos a darle aplicar vamos a admitir aquí entonces este es Stanley Lacan Decker una gran caída lo que les decía es que ahora hacia el final del comité voy a darles algunos tips para que puedan valorar rápidamente cualquier valor que sea de su interés vale este es Starbucks si me lo preguntan gráficamente esto para mí es una oportunidad pero si se comienza a mover a partir de ahora por debajo de los 84 dólares así que sería el inicio de un nuevo movimiento bajista pero creo que aquí hay una oportunidad en Starbucks este es T. Rowey Price también una gran caída esta es una gran compañía de una gran calidad fundamental esta es 3M recuerden que 3M tiene un problema con unos audífonos defectuosos que ellos fabricaban y vendían a través de una filial y esos audífonos se le vendieron al ejército y parece que han generado cáncer y en este momento hay más de 250.000 personas como demandas potenciales algunos cálculos dicen que las pérdidas por acuerdos judiciales y extrajudiciales podrían llegar a los 100.000 millones de dólares y eso es ahora mismo junto combinado con todo lo que ahora mismo está ocurriendo en bolsa es lo que ahora mismo más les está afectando a ellos es Caterpillar claramente bajista pero creo que todavía tiene mucha fluidez y va a la izquierda del gráfico para caer incluso hasta los 111 dólares este es Cisco Systems claramente bajista claramente bajista sin lugar a dudas bajista el objetivo principal ahora mismo está situado en 35 y después será 31 32 este es Nike claramente bajista Nike el objetivo principal ahora mismo en Nike es 85 dólares por acción ese es este es el objetivo principal Walt Disney Company también figura de continuación bajista y el objetivo son sus mínimos previos de 93 dólares este es Johnson & Johnson esto sí que tiene ganas de iniciar un movimiento alcista Johnson & Johnson tiene buena pinta ese gráfico este es Microsoft es claramente bajista claramente bajista Microsoft claramente bajista Birchard Hathaway de Warren Buffett claramente bajista aunque ahora mismo en este nivel de soporte si llegara a romper ese soporte tendría fluidez y vaya a la izquierda del gráfico para ir primero a 252 después 228 y después 212 en el caso de Apple o de Apple bajista con objetivo ahora mismo en 136 dólares Alphabet claramente bajista también y esto aquí el objetivo en el caso de de Google este es Google que es Alphabet el siguiente nivel es 88 después 78 y el principal estaría por aquí en torno a los 60 dólares esta es Procter & Gamble Procter & Gamble claramente bajista Procter & Gamble mira siguió cayendo 107845 GBP USD espérenme voy a seguir vigilando esto para ver hasta dónde cae vamos a colocar aquí 1,07833 vale aplicar este era Visa claramente bajista Visa JP Morgan esto es continuación bajista en JP Morgan aunque a mí es que estos niveles me parecen tan atractivos en JP Morgan este es Goldman Sachs continuación bajista LVMH que es una de las grandes compañías europeas claramente bajista con objetivo en 550 euros Pepsi Cola es bajista pero no es tan agresivamente bajista como otras es bajista pero es en este momento es una compañía defensiva absolutamente Coca-Cola claramente bajista Realty con claramente bajista a ver si si están están muy cerca de niveles de sobreventa muy cerca voy a colocar aquí una alerta de precios en el nivel de 60,77 por si por si por si aparece algo interesante este es Walmart claramente bajista Walmart este es un sell off importante que lo mete en subasta de venta este es Home Depot claramente bajista Mastercard bajista muy bajista es un sell off este es FedEx claramente bajista FedEx es una empresa ultracíclica y ahora mismo parece estar descontando la recesión en los Estados Unidos que una curva de tasas de interés invertida ya la descuenta per se pero FedEx si que lo está descontando a tope Pfizer bajista Amazon bajista Nestlé bajista Lewis Company bajista Bristol Lewis Squibb bajista yo que es lo que le digo a los socios siempre porque nosotros vemos tantos gráficos porque uno solamente aprende a leer gráficos cuando observa muchos gráficos entonces esto es lo mismo que les recomiendo a todos ustedes aprendan a leer gráficos muchos gráficos aprendan a leer gráficos vale descolgar este es Colgate Palmolive bajista aunque parece que en zona de compra Colgate parece que estuviera en zona de compra este es AVI esto parece un cambio de tendencia en AVI para mí esto es compra en AVI que es una compañía farmacéutica este es Philip Morris Sell-Off bajista Standard & Poor's Global Sell-Off también American Express bajista Union Pacific también muy bajista y esto es este es que no me acuerdo cuál es MO es a ver si me acuerdo MO es Altria si era Altria bajista es continuación bajista Altria bueno ahora vamos a aprovechar estos últimos minutos vamos a analizar qué les parece me pueden decir a través del chat si les apetece que hagamos un ejemplo de valoración rápida de una empresa para que ustedes tengan algunos tips que puedan poner en práctica rápidamente y puedan poner en perspectiva ¿les parece bien que hagamos eso? ¿sí? ¿están de acuerdo que lo hagamos? ¿sí? listo vale entonces vamos a hacerlo vamos a hacer el ejemplo con las acciones de Microsoft vamos a hacer las acciones observen que desde el punto de vista gráfico vámonos a un gráfico trimestral esto es un gráfico trimestral para Microsoft yo creo que es uno de los peores gráficos trimestrales desde el año 2008-2009 es uno de los peores gráficos trimestrales de hecho parecería que no es descartable ver algo en torno a 159 dólares en el caso de Microsoft cada una de estas velas japonesas es un trimestre vámonos a ver un gráfico mensual ahora miramos este también sell off aquí es como el peor movimiento bajista en muchísimos años observen es como el más significativo en muchísimos años ahora vámonos a un gráfico semanal claramente bajista el gráfico semanal nuevamente aquí el objetivo estaría entre 215 y 166 215 y 166 ahora vámonos a un gráfico diario vale gráfico diario claramente bajista el gráfico diario y no está en sobreventa tampoco es bajista y por último un gráfico de 4 horas claramente bajista entonces observen que Microsoft es bajista en múltiples marcos de tiempo entonces ya tenemos el análisis técnico y gráfico ya lo tenemos hecho prácticamente vale ahora vamos a una plataforma que yo utilizo y que se llama Ticker vale yo en esta plataforma tengo una lista listas de seguimiento a ver por aquí tenía una lista lista de seguimiento ya la tenía lista que se me hizo que se me hizo la lista de seguimiento bueno vamos a buscar vamos a buscar Microsoft MSFT vamos a buscar Microsoft vale y observen que Ticker aquí me dice cotiza 237 dólares con 92 observen que aquí lo primero que me muestra Ticker de Microsoft es que bueno esto me muestra el gráfico del último año me dice que hay una caída sobre un año de más o menos el 20,3% si por ejemplo colocar aquí tres años me diría que la subida acumulada es del 72,8% y el crecimiento compuesto es del 19,9% es decir cada año ha crecido de manera compuesta los últimos tres años el 19,9% vale eso es gráfico ahora vámonos a la parte de descripción general si alguien no conoce esta empresa aquí está la descripción general pero aquí tenemos algunos datos que son importantes por ejemplo máximo de 52 semanas 349 dólares mínimo de 52 semanas 235 dólares y cotiza el mínimo fue 235 cotiza 237 o sea que estamos en los mínimos de 52 semanas estamos ahora mismo en los mínimos de 52 semanas me muestra el volumen diario de negociación y las acciones en circulación pero aquí me muestra algo que yo a lo que yo les sugiero a ustedes prestar mucha atención me muestra la capitalización de mercado y me muestra el enterprise value si ustedes han estado conmigo en el entrenamiento avanzado de inversión en valor seguramente entenderán que es el enterprise value pero aquí solamente para decirles lo siguiente aquí yo siempre tengo que mirar si el enterprise value es menor a la capitalización de mercado ¿por qué? porque si el enterprise value es menor a la capitalización de mercado esto lo que me indica es que Microsoft tiene caja neta y no deuda neta las empresas que tienen caja neta es decir que tienen excesos de tesorería y que estos excesos de tesorería son superiores a cualquier tipo de endeudamiento que tengan a corto o a largo plazo esas son las empresas más potentes y es que además tener caja neta reduce los riesgos de la inversión entonces este primer dato enterprise value menor a la capitalización de mercado lo que me indica es que tiene caja neta esto es muy importante tiene caja neta ¿vale? ahora lo que yo hago es primero vamos a ver los números más importantes de Microsoft o de cualquier empresa en este caso de Microsoft ahora nos vamos a finanzas y yo lo que hago es ir cubrir todos los años a los que tengo acceso ticker yo lo tengo de pago pero solamente me da acceso creo que los hasta 10 años hacia atrás si yo por ejemplo le coloco aquí hasta 2007 observen que tiene candado gratis hasta 5 años de pago me da en mi caso hasta 10 años pero tengo ganas de tenerlo para infinito porque creo que tiene muy buenos datos creo que tiene muy buenos datos el hecho es que estamos observen lo que yo hice yo fui a finanzas y en finanzas tenemos los 3 estados de resultados más importantes la cuenta de resultados que es el estado de pérdidas y ganancias el balance de situación también conocido como el balance general y el estado de flujo de efectivo pero también me calcula los ratios y me hace el tema de segments vale pero entonces aquí fijémonos en lo siguiente por ejemplo aquí tenemos la facturación que son los ingresos si yo le doy clic aquí me me pone me grafica los ingresos observen que los ingresos son crecientes para todos los meses que tengo a los que tengo acceso eso está en términos anuales pero también lo podríamos ver de manera trimestral lo único que la trimestralidad solamente me da acceso hasta el 2017 vamos a ver desde 2017 hasta la fecha que me muestra vale pues no aquí miren trimestralmente también es creciente visto en perspectiva aunque ustedes observen que hay trimestres unos trimestres que son menores a otros pero a la larga son trimestres en aumento pero creo que mejor se ve en términos anuales el hecho es que aquí lo primero el primer análisis que podemos hacer es que los ingresos o la facturación de Microsoft son crecientes para todo el periodo analizado que es en este caso desde el año 2013 para todo el periodo analizado es creciente por lo tanto es una compañía de calidad vale ahora quitamos el gráfico y miremos por ejemplo que más podríamos mirar podríamos mirar los beneficios netos por aquí ya miramos los en el estado de resultados arriba tenemos los ingresos y abajo de todo tenemos a ver que está por aquí tenemos el beneficio neto de la empresa este es el beneficio observen que los beneficios también son crecientes aunque ya no son tan claramente crecientes como los ingresos observen que aquí yo voy a marcar los ingresos vamos a marcar los ingresos comparemos ingresos los ingresos están de color verde y los beneficios están de color azul los ingresos son claramente alcistas recordemos siempre y siempre tengan esto en mente los precios de cotización irán en la dirección de los fundamentales y en esencia el principal fundamental es la facturación los beneficios por los beneficios por acción o los ingresos por acción si esto es creciente a largo plazo la cotización es creciente ahora lo que tenemos que indagar es si en el corto plazo tenemos margen de seguridad o si tenemos descuento en el precio y a eso es a lo que yo quiero llegar con ustedes entonces ya miramos ingresos ya miramos beneficios creo que en términos generales Microsoft tiene un buen comportamiento ahora vámonos al balance de situación desmarquemos esto porque vamos a seguir graficando a continuación no marquemos esto y ahora vámonos a balance de situación que es el balance general entonces aquí en el balance general vamos a mirar algo que es bien pero bien importante y es el efectivo y los equivalentes de efectivo que son las inversiones a corto plazo nosotros dijimos al principio que Microsoft el enterprise value era menor a la capitalización de mercado y eso generalmente es una clara muestra de que tiene caja neta observen que hasta hasta el año 2018 la caja neta de Microsoft pasó de 76 mil millones a 132 mil millones pero recuerden que recientemente a ver si por aquí la tengo si por aquí tengo recientemente Microsoft adquirió vamos a que acciones tecnológicas recordemos que recientemente Microsoft adquirió a una compañía que se llama Activision Blizzard creo que se llama Activision Blizzard si me estoy equivocando por favor me corrigen yo creo que es esta sí porque aquí está el rally creo que Microsoft adquirió Activision Blizzard por más o menos 70 mil millones de dólares eh eh la adquirió por más o menos 70 mil millones de dólares y si ustedes se fijan Microsoft ha pasado de 136 mil a 104 mil millones de dólares creo que parte fue en efectivo parte fue intercambio de acciones no recuerdo muy bien cómo fue la transacción pero el hecho es que a partir del año 2020 eh a pesar de que los ingresos son crecientes a ver si esto me deja ir a la cuenta de resultados vamos otra vez a la cuenta de resultados y a ver si me deja graficar ingresos frente a efectivo y equivalentes de efectivo observen que los ingresos son crecientes pero el efectivo que está de color azul es ha sido decreciente estos dos últimos años hasta la fecha yo creo que aquí como los ingresos son crecientes de hecho aquí le podríamos meter el beneficio neto de la empresa a ver si se deja ver observen que los ingresos son crecientes que están de color negro los beneficios son crecientes que están de color verde y el flujo de efectivo es mayor al beneficio el beneficio sigue siendo creciente yo creo que esta disminución en la cantidad de efectivo es producto de los pagos por las adquisiciones que ha realizado Microsoft y que lógicamente se espera que sean adquisiciones que sean que sean importantes o que le representen beneficios a largo plazo entonces lo que yo veo aquí es una buena foto efectivo y equivalentes de efectivo y beneficios creo que en términos generales hay un buen hay un buen comportamiento para Microsoft vamos a dejar de lo que estoy mirando es un panorama un panorama general recuerden que cuando esto es como como esta esta primera aproximación a una acción cuando llama nuestro interés cuando nos llama la atención yo quiero saber lo saludable su evolución sus principales números y a partir de allí ir avanzando hacia cosas más concretas entonces volvamos aquí al balance de situación volvamos aquí al balance general que es balance de situación y miremos ya miremos efectivo y equivalentes de efectivo y ahora miremos por ejemplo la deuda miremos el endeudamiento recordemos que primero tenemos el activo total y después tenemos el pasivo corriente y el pasivo total observen que aquí tenemos el pasivo corriente que sería la deuda a corto plazo la deuda a corto plazo es creciente en en 2013 eran 37 mil millones de dólares y en 2022 es 95 mil millones de dólares eso me lleva a otra cuestión este nivel de endeudamiento es creciente y creo que gran parte de su efectivo es endeudamiento en los mercados vamos a ver ahora el pasivo total miremos la deuda a largo plazo la deuda a largo observen que el pasivo corriente es creciente pero la deuda a largo plazo es decreciente pasa en 2017 de 76 mil millones a 47 mil ellos aquí han hecho un cambio de mezcla porque observen que parece que crecen el pasivo a corto plazo y reducen el pasivo a largo plazo y esto me genera dudas porque por ejemplo si es para adquisiciones uno en finanzas uno lo que dice es pues mira los 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 usos de largo plazo deben recibir fuentes de financiación de largo plazo y los usos de corto plazo deben recibir fuentes de financiación de corto plazo y aquí hay una mezcla rara entre aumento de la deuda a corto plazo y reducción de la deuda a largo plazo habría que mirar en detalle que es lo que lo que en este caso Microsoft está intentando hacer me da que mucho de este endeudamiento se ha ido a efectivo y equivalentes de efectivo pero faltaría ver faltaría ver cuál es la estrategia que hay detrás esto significaría hacer análisis cualitativo no solamente cuantitativo ahora vamos a observar el estado de flujo y efectivo observen que hasta ahora hemos mirado enterprise value frente a market cap después miramos ingresos después miramos beneficios ahora miramos efectivo y equivalentes de efectivo miramos deuda de corto y de largo plazo y ahora vamos al estado de resultados de flujo de efectivo a mirar datos que se me hacen a mí muy interesantes y es por ejemplo estos que tienen que ver por ejemplo vamos a ver dónde están esto que tiene que ver con la recompra de acciones observen como ellos han estado recomprando muchísimas acciones muchísimas acciones y también han estado emitiendo algunas acciones pero emite mucho menos de lo que recompra porque recomprar acciones aquí si no lo han visto bien la recompra de acciones está justo aquí miren así el pulso no me falla toda esta línea es son las recompras de acciones desde el año 2013 hasta la fecha porque recomprar acciones es importante porque aumenta el valor patrimonial de la acción y eso nos favorece a nosotros los accionistas es favorable lo que no es favorable es cuando una empresa emite muchas acciones porque diluye el valor patrimonial de la empresa el valor patrimonial por acción pero en este caso Microsoft recompra muchísimo más de lo que emite y esto favorece muchísimo entonces esta parte está bien emisión de acciones recompra de acciones y por ejemplo dividendos comunes pagados observen que el dividendo pagado aumenta año a año es un dividendo creciente y sostenible creería yo de hecho el dividendo del año 2022 es muy parecido al del año 2021 pero es que el año 2022 todavía no ha terminado por lo cual faltaría el último trimestre del año 2022 para pago de dividendo por lo que yo creería que esto para finalizar año 2022 se acercaría a los 20 mil millones de dólares entonces son buenos datos por pago de dividendos para nosotros los accionistas y son buenos datos de recompra de acciones ahora vámonos a vamos a borrar esto no se me vayan a aburrir porque yo espero que esto para ustedes sea muy interesante ojalá no se me aburran vámonos ahora a esta parte de arriba que se denomina a ver donde está valoración ahora nos vamos a valoración y en valoración estamos en múltiplos observen aquí aquí se pueden observar cosas interesantes vamos a vamos a ver esto está trimestral vamos a dejarlo anual y vamos a dejarlo hasta el año 2012 a ver si me da hasta el 2011 no 2011 ya no me lo da pero 2012 sí me lo da tenemos vamos a buscar el PER que son los que es el Price to Earnings a ver es esto lo que estoy buscando este es el PER son los Price to Earnings y aquí los tenemos entre el año 2012 2012 hasta el año 2022 hasta lo que tenemos del año 2022 observen que el PER desde el año 2012 ha fluctuado entre el mínimo de 8,71 y en este periodo un máximo de 36 más o menos 36 y un mínimo de 8,71 vamos a tomar un PER que es un Price to Earnings conservador para Microsoft vamos a tomar un PER conservador yo diría que un PER conservador para Microsoft estaría entre 20 y 25 ¿qué es el Price to Earnings? intento relacionar los precios de cotización frente a los beneficios en términos académicos o en términos teóricos lo que me intenta decir el Price to Earnings es con los beneficios cuántos cuánto tiempo demoraría en recuperar mi inversión comprando a los precios actuales con los beneficios cuánto tiempo tardaría en recuperar mi inversión a los precios actuales si me dice 8x entonces demoraría 8 años en teoría si me dice 30x demoraría 30 años ¿qué es lo que nosotros en general los inversionistas buscamos? lo que uno busca es pagar por los activos menos de lo que vale por lo tanto entre menor sea el PER entre menor sea la relación precio-beneficios la relación Price to Earnings pues es mejor en este caso tenemos un PER que es creciente a medida que los precios nosotros lo vimos anteriormente ese PER era creciente a medida que los precios de a medida que el precio de Microsoft se disparaba que fue lo que lo que vimos en el en el gráfico vámonos aquí a un gráfico a un gráfico vamos aquí a un gráfico mensual a medida que Microsoft se disparaba pues el PER también se ha disparado que es lo que teníamos aquí va de 870 a 36X que es en teoría recuperar la inversión en 36 años comprando a los precios de cotización del año 2021 vale entonces vamos a colocar que el PER justo o un PER conservador está entre 20 y 25 está entre 20 y 25 yo diría que un PER de 22X ya van a entender para qué es este 22X pero recuérdenmelo 22X es el PER que vamos a utilizar ahora vamos a mirar los EPS que son los Earnings por Share que son los beneficios por acción a ver si me acuerdo donde están los Earnings yo creo que está en estimaciones los EPS vamos ahora vamos a mirarlos hasta el año 2012 observen que en el caso de Ticker cuando tenemos el año acompañado de la palabra A esto lo que significa es que ya son los datos reales porque lógicamente estos años ya han terminado pero cuando dice E son estimaciones porque lógicamente el año 2023 en este caso no ha pasado y el año 2024 y el año 2025 tampoco pero son estimaciones de analistas vale entonces ahora vamos a buscar los EPS que son los beneficios por acción y son los beneficios normalizados el EPS normalizado vamos a ver observen el beneficio por acción es creciente es creciente el beneficio por acción es creciente el beneficio por acción es un muy buen beneficio por acción y es creciente entonces observen que en el caso de de yo podría observen lo siguiente el EPS para el año 2022 está en 9,21 ese es el EPS aquí no tengo una calculadora o si tengo una calculadora creo que la tengo por aquí aquí tengo calculadora entonces observen observen lo siguiente a ver si esto se reduce un poco observen lo siguiente los EPS para el año 2022 son 9,21 9,21 estos son los EPS y ahora vamos a multiplicar esto por el PER que nosotros dijimos por el Price to Earnings que nosotros dijimos que un nivel conservador o justo para este valor según lo que hemos visto estaría desde mi punto de vista en el nivel de 22 entonces multiplico el EPS por 22 esto me daría un precio para Microsoft en el año 2022 de 202 dólares ahora ¿a qué precio cotiza Microsoft en este momento MSFT cotiza 237 dólares desde el punto de vista fundamental ¿qué es lo que esto me está indicando? ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? que con los fundamentales que conocemos el valor justo de Microsoft es 203 dólares o 202 dólares y que por lo tanto pagar 237 dólares ahora mismo sería exagerado sería un precio que no sería justo para nosotros pero aquí tenemos que pensar en lo siguiente y volvamos a el apartado de valoración volvamos aquí a valoración para que ustedes piensen en lo siguiente volvamos aquí al a los price to earnings observen que nosotros bueno yo quiero los price to earnings los quiero anuales y los quiero aquí hasta el año 2012 creo que me los daban observen que a medida que subía el precio de cotización de Microsoft creo que la cotización de Microsoft subía mucho más rápido que sus beneficios por acción entonces por eso el el por esto este 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 indicador price to earnings si este es el que me por qué ah pero es que esto está desde espérame un momento yo aquí lo tengo desde el año 2012 pero aquí se ve creciente a ver tengo 23 tengo 28 tengo 35 ah bueno es que aquí no estoy viendo todo el gráfico es que no no se me parecía no no me parecía todo lo que observen que el price to earning el PER ha ido subiendo desde el año 2012 porque el precio de cotización de Microsoft subía mucho más rápido que los beneficios ahora el indicador PER está cayendo pero entonces pensemos en lo siguiente observan que ahora mismo el PER está cayendo porque la cotización está cayendo pero los fundamentales de Microsoft siguen subiendo si si ven la dicotomía por favor me lo dicen a través del chat porque puede ser que yo me esté enredando pero si observan que el PER está cayendo pero los beneficios siguen subiendo si lo observan el PER cae porque el precio cae pero los beneficios siguen subiendo porque nosotros vimos ingresos vimos beneficio neto y vimos flujo de efectivo creciente todos los indicadores que serían señales positivas o negativas todas estas señales están positivas en el caso de Microsoft pero el PER está cayendo frente a ello lo que quiero decir yo lo que a lo que quiero ir con ustedes es que ustedes entiendan lo siguiente yo les acabé de decir que desde mi punto de vista el nivel de PER justo para Microsoft era algo entre 20 era algo entre 20 89 y 24 93 y en este rango yo escogí 22 pero observen que esto es algo subjetivo esto yo lo decidí yo lo decidí pero este número puede estar equivocado por eso es que se dice que invertir no es una ciencia sino que es un arte esto tiene mucho de feeling esto tiene mucho de tacto esto aquí cuenta mucho la experiencia observen que el PER va desde 871 hasta 36 y que el actual está en 23 yo lo que estoy diciendo es el PER justo para Microsoft es 22 muy cerca del PER actual muy cerca pero yo lo que les quiero decir y haciendo un acto de humildad es que ese 22 que yo arbitrariamente decidí que es el PER justo para Microsoft ese puede estar equivocado ¿qué quiere decir esto? que si por ejemplo ese PER que yo estoy utilizando es equivocado y yo me voy por ejemplo me regreso a estimaciones yo ya sé para el año 2022 cuáles son los IPS yo sé que los IPS para el año 2022 son 921 pero ahora yo digo no el PER no es 22 vamos aquí a borrar el PER no es 22 el PER de Microsoft no es 22 sino que el PER es 25 yo escribo 25 multiplicado por 921 que son los IPS igual en ese caso me daría 230 pero 25 es menor que el PER es mayor que el PER actual de Microsoft que es 23 si me entienden donde está la sutileza de esto yo les yo les yo les dije miren desde mi punto de vista y esto es feeling esto tiene que ver con con mi con mi mi olfato con con el tacto que yo utilice con con lo que yo allí estoy viendo yo digo esto es 22 y cuando yo multiplico esto por el IPS que es 9,21 me da que el valor justo con los datos actuales de Microsoft es 202 y que por lo tanto la cotización actual de 237 es exagerada y que yo debería esperar una cotización por debajo de 202 entonces dejémoslo ahí yo ya tengo una valoración a los precios actuales que me dice que no es el momento de comprar Microsoft ahora resulta que nosotros también tenemos una estimación nosotros también tenemos nosotros tenemos los IPS del año 2022 pero tenemos los IPS del año 2025 que es 1418 y yo tengo el PER que para mí es justo en el caso de Microsoft entonces yo puedo hacer lo siguiente para calcular cuál podría ser la valoración futura de Microsoft prestar atención tengo 9 tengo 22 que es el PER que yo decidí que es el justo para Microsoft multiplicado por 1418 que son los IPS calculados por los analistas para el año 2025 es 1418 cuánto da esto da 311 qué es lo que esto quiere decir que desde el punto de vista de las valoraciones de los fundamentales para el año 2025 desde el punto de vista fundamental el precio debería perseguir el precio debería perseguir el nivel de 312 dólares el precio para el año 2025 debería perseguir el nivel de 312 dólares si esto se cumple desde los niveles actuales de 237 237 sería una buena compra pero entonces aquí tenemos que conjugar el futuro con el presente el presente me dice 237 es caro porque el valor intrínseco es 202 pero el futuro es 312 si se entiende si se entiende este juego de números si se entiende ese juego de números si yo me fijo en el año 2025 237 probablemente es una buena compra si yo me enfoco en el presente 237 al PER actual y a los IPs actuales tal vez no son una buena compra pero de cara al año 2025 si es una buena compra ahora si yo quiero saber yo podría yo podría tener pues mira yo yo no me decido si invertir entre Microsoft o entre Paypal o entre Airbnb o entre Netflix me lo invento o entre Apple o entre cualquier otra que ustedes imaginen que sean tecnológicas por ejemplo si yo ya tengo el cálculo para el año 2025 el precio debería perseguir el nivel de 312 dólares en el caso de Microsoft entonces yo les digo a ustedes para calcular el rendimiento que podría tener esa inversión les sugiero utilizar esta página que se llama Money Shem Money Shem perdón Money Shem vale en esta página ustedes se van a calculadora y entonces observen lo siguiente por favor observen lo siguiente a ver vamos a ver aquí observen lo siguiente nosotros tenemos precio actual a ver nosotros tenemos el precio actual que es 237 237 tenemos el valor futuro que es 312 el valor futuro que es 312 tenemos los años para crecer cuántos años hay hasta 2025 estamos en el año 2022 1 2 y 3 son 3 años hasta el año 2025 vale 3 años y aquí calcular a ver aquí yo como que me comí algo 237 años para crecer pero aquí me tendría que calcular a ver no pero es que aquí me está haciendo un cálculo que no es espérenme por favor vuelvo aquí pero aquí necesito es el cálculo de CAGR es este tasa de retorno perdón que aquí me estaba equivocando 237 es el precio actual aquí tenemos en la calculadora que el valor futuro sería 312 312 y el número de años hasta el 2025 serían 3 calcular esto me daría un rendimiento compuesto del 9,6 porque esto es importante porque en términos generales cuando yo estoy invirtiendo yo tengo distintas alternativas de inversión y cuál es el criterio principal para elegir una u otra inversión la que me ofrezca el mayor retorno compuesto con las mismas características de calidad y con el mismo riesgo o sea deben ser opciones de inversión con la misma calidad y con las mismas características de riesgo si yo tengo una inversión que me ofrece un potencial de valorización un crecimiento compuesto anual del 15% otra del 13 otra del 12 y otra del 9 pues si son básicamente las mismas características de calidad con el mismo riesgo pues yo elegiría la de mayor interés compuesto que sería la del 15% que acabo de comentar pues bien amigos esto es todo lo que yo creo que hemos llegado hasta el final ya llevamos creo que dos horas ya llevamos más de dos horas miren aquí la recomendación es lo siguiente nosotros tenemos comité de inversiones con los socios elite y gold el próximo jueves 29 de septiembre el próximo jueves 29 de septiembre si alguno de ustedes quiere ser socio gold para seguir participando en el comité de inversiones que se hace quincenal les sugiero hacerse socios elite y gold miren y para que se animen les hago la siguiente propuesta solamente a los participantes de este webinar que son ustedes les ofrezco lo siguiente les ofrezco una promoción express para la membresía elite y gold que solamente estará disponible hoy con vencimiento mañana lunes 26 de septiembre la propuesta es 50% de descuento más otra membresía gold esto que les incluye una membresía gold que dura un año y que incluye todos los seminarios de trading y de inversiones y todos los comités de inversión y todos en el caso de los socios gold reuniones de entrenamiento personal conmigo de forma ilimitada si les apetece la membresía gold esta es la oportunidad y si les apetece la membresía elite también lo mismo 50% de descuento más un seminario de trading o de inversiones el que ustedes elijan si quieren saber más si quieren ser socios gold y quieren seguir participando de del comité de inversiones entonces aquí les dejo en el chat les dejo el enlace a la página para que revisen los detalles y podamos estar en estas reuniones que es lo que yo le digo a la gente pues mira lo importante es que todos podamos aprender y es que todos podamos ir creciendo y que es que podamos ir construyendo criterio para tomar mejores decisiones si alguien quiere ser socio gold o ser socio elite tendrá derecho a estar en este comité de inversiones durante un año completo y en el caso de la membresía gold como recibe otra completamente gratis entonces serán dos años de membresía gold dos años dos años de comité de inversiones dos años de seminarios dos años de entrenamiento a través de clases privadas conmigo y dos años con acceso a todos los privilegios de la membresía elite y gold allí les dejo la invitación y antes de despedirme quisiera preguntarles qué tal les ha parecido si les pareció interesante si aprendieron si aprendieron cositas me gustaría que me dieran feedback y y si esto no sé si todo si fue coherente si me hice entender si esto fue como como ustedes esperaban si esto fue como ustedes querían y pues nada yo ahora mismo aquí en España son las 11 de la noche con 41 minutos y bueno si tienen preguntas nos escriben al correo electrónico si quieren hacerse socios elite y gold nos escriben al correo electrónico con el enlace que les acabo de dar allí encontrarán toda la información allí se pueden inscribir para que nos veamos a partir del próximo jueves y para que puedan disfrutar de todo lo que incluyen esas membresías y para que podamos estar al corriente si tienen preguntas también pueden escribir a través del grupo de a través de whatsapp o a través del correo electrónico y pues nada amigos yo quedo a órdenes de todos ustedes y bueno un abrazo a todos y que Dios los bendiga ya los suelto los dejo descansar un abrazo y bueno hasta la próxima hasta pronto